Vamos a enseñar a las locas a bailar y a la niñera. ¡Venga! ¡Venga pues! ¿Ustedes quieren bailar? ¿Vamos a bailar? Venga, venga, vamos a bailar, venga. Venga, a tragar a las locas para que bailemos, venga loca. ¡Sí, pero ahora le vuelve! Párenla ahí, todo por favor. ¡Ay, pues ya! ¡Toma la cara! ¿Qué le pasa desde el volumen? ¡Venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No, pa' la una! ¡Trajele la otra tabla! ¡¿Toma?! ¡Ja, ja! ¡Evele corriente! ¡Ja, ja, ja! ¡Póngale! No, 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 ahí no es, ahí no es. ¡Esta loco, loco, no se limpiece! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Póngalo aquí, póngalo en este. A ver, a ver, a ver, a ver. Por fallece, en niña. A ver, a ver. ¡Lame, ven, este era el bridge! ¡Suscríbete al canal!